Música Bueno chicas, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo, bueno primero, si me estoy distrayendo con las flores Me he dejado inspirar por esta primavera He dejado que todas las flores y mariposas entren en mi tocador Y nos adornen un poquito el background Y la parte de atrás, así que bueno, vamos que me lio Vamos a hacer hoy, ya lo habéis visto por el título y por mi pinta, por mi aspecto Vamos a hacer Cenicienta, se estrena dentro de nada, un par de semanitas Se estrena una película de Disney, Cenicienta Me apetecía muchísimo hacerlo, es un maquillaje que vamos a hacer hoy Súper radiante, muy fresco y muy, como veis El Beauty Powder de la colección de MAC da un brillo que es alucinante Es como de eso, de princesita También os voy a enseñar como hacer el recogido Que es muy facilito, simplemente lleva Una diadema de trenza Y un recogido, un semi recogido en los laterales Ya está Y esto es la parte que he hecho yo del vestido La parte de abajo sería simplemente un tutu Si queréis ver como he hecho esta parte Del vestido Me dejáis un comentario abajo Y os subiré un vídeo muy cortito para enseñaroslo Muy facilito Y vamos a empezar directamente a recrear este maquillaje de Cenicienta Preparados chicos, hoy lo vamos a hacer todo Vamos a empezar retirándonos el cabello para tener todo el espacio para poder trabajar Y lo que voy a hacer va a ser mezclar dos bases Bueno no son bases, es una BB Cream y una Tinte Moisturizer Porque quiero dar ese efecto más ligero La Tinte Moisturizer que estoy usando La crema con color es la de Laura Mercier Que tiene mucha iluminación Quiero dar ese efecto muy 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 jugoso A todo el rostro Como una iluminación por dentro hacia afuera Así que la vamos a aplicar por todo el rostro Como corrector voy a usar uno que tiene bastante cobertura Porque quiero dar ese acabado como perfecto Sin imperfecciones Lo voy a aplicar sobre todo en la zona de las ojeras Llevo unos días que mis vecinos están haciendo mucho ruido Y no me dejan dormir Se me están notando mucho las ojeras Así que he necesitado un poquito más de cobertura De lo normal para crear este efecto más perfecto En esta zona Y también voy a aplicar en algunas interfecciones Que pueda tener por todo el rostro Si lo necesitaras Sella todo el rostro Yo como tengo la piel seca Y he aplicado las productos tan ligeros para el rostro No lo necesito Así que voy a pasar a dar un poquito de color Aplicando un colorete coral muy suavemente Encima de las mejillas Voy a poner una textura en crema Porque quiero mantener esa jugosidad Y mi piel ya sabéis que es seca Pero si tienes una piel grasa O te gustan más los coloretes que son en polo Puedes aplicarlo igualmente Voy a utilizar este mismo colorete en los labios Porque quiero crear una base más jugosa Y con un poquito más de color en los labios Antes de aplicar el color nude de labios Que voy a utilizar Y voy a empezar con los ojos Preparándolos con una base de sombras Y aplicamos directamente Las sombras que vamos a utilizar En este caso voy a usar De la nueva paleta de Cinderella De la colección de MAC Todos los colores Voy a empezar con un color muy clarito Aplicándolo por toda la zona del parque del mundo Como veis para ello Voy a aplicarlo por un pincel de lengua de gato Que es plano Voy a aplicarlo por todo el párpado móvil Y lo voy a difuminar con mi propio dedo Para que sea más natural el efecto El siguiente paso va a ser Coger un pincel de difuminar Muy sueltecito Y voy a coger los dos tonos centrales Que son un marrón más rojizo Y un marrón más verdoso Los voy a mezclar Y los voy a aplicar en la cuenca Vamos a coger el color irisado De clarito de la paleta Y lo aplicamos justo en el final De la sombra oscura Y si no tienes esta paleta No te preocupes Simplemente elige colores parecidos Y con un pincel de punta de boli Y un color un poquito más oscuro Vamos a aplicarlo A la parte externa Inferior y superior De la línea de pestañas Este color Tira un poquito más de grisado Y difuminamos Solamente vamos a dar un poquito de intensidad No recargues demasiado El siguiente pincel a usar Es uno sesgado Y el color es un color Es una sombra negra Con un toque dorado Como si fuera purpurina Muy bonito Eso si ten cuidado El look que llevas en la película O finicienta Es muy natural Así que esto simplemente Aplícalo ligeramente Al ras de la línea de pestañas Superior e inferior Sobre todo En un tercio exterior No te acerques demasiado Al centro del ojo Para no dar demasiada intensidad Y difumina bien Con el pincel de punta de boli Al centro del ojo El siguiente paso es opcional, pero da un efecto súper chulo, por eso hemos aplicado un color más como blanquecino en los ojos. Voy a coger este eye gloss, que no es otra cosa que un gloss para los ojos, da un efecto súper natural, muy jugoso, eso sí, si no estás acostumbrada, da un efecto un poco raro porque realmente se te pegan los párpados, pero mirad qué jugosidad y qué naturalidad le da al acabado final, me encanta el acabado que tienes, eso sí, reduce mucho el color de la sombra que tienes debajo, así que por eso apliqué uno más clarito. Pasamos a retocarnos las cejas, en esta ocasión vamos a hacerlas bastante intensas porque la actriz las lleva muy intensas en la película. He optado por un poquito rectas y al final un poquito de curvatura, pero adaptalas al estilo que más te guste y luego para darle un poquito más naturalidad las voy a cepillar un poquito con un cepillo de cejas. Pasamos a retocarnos las cejas, en esta ocasión vamos a hacerlas muy intensas, siempre del rizado de pestañas y de la máscara vamos a aplicar este labial súper natural, centrándonos en la zona central de los labios para darle volumen y luego encima también el gloss, nos va a dar un efecto luminoso y jugoso pero a la vez muy natural. ¡Listos! Vamos a pasar a por el peinado, como yo tengo muy poco pelo y no suficiente como para crear este peinado, voy a coger unas extensiones que son los que van a hacer el efecto de la diadema de trenza, voy a trenzarlas y voy a ponérmelas en la parte de la nuca de forma ascendente para poder cruzarlas en la zona frontal. Lo primero que vamos a hacer va a ser dividir nuestro cabello en dos y vamos a retirar las partes más centrales, más frontales del cabello, hacemos una coleta para retirar el resto y ponemos nuestras extensiones o si tuvieras el suficiente cabello, crea un par de trenzas en cada lado y cruzarlas al lado contrario. Con los mencholes frontales lo que vamos a hacer es llevarlos hacia detrás, darles un pequeño twist y nos vamos a sujetar con una horquilla detrás de las trenzas, de la base de las trenzas. Yo en particular, como tengo flequillo, voy a poner un poquito de laca para sujetar el flequillo hacia atrás, ajusta las trenzas para que estén un poco subidas y con volumen y ya está, el peinado es súper fácil de cenicienta acabado. Uno de los toques que se me había olvidado aplicar es el Beauty Powder, un iluminador que viene en la colección que es absolutamente divino, me encanta, es precioso, queda súper súper bonito y natural, y lo voy a aplicar encima de las mejillas, en algunas zonas centrales del rostro. Da un efecto como de princesa, súper jugoso, súper bonito. Si os interesa este juego de collar y horquillas, está disponible en la tienda Disney Online. Bueno chicos, espero que os haya gustado este maquillaje, habéis visto, es muy facilito, queda muy bonito, es muy natural. Espero que os haya gustado. ¡Ay Dios, lo tengo que enseñar! Mira lo que tengo por aquí. A mí, beautiful Cinderella. Tengo a mi Cinderella, a mi tenicienta. Está como colección limitada en la página de Disney, y me parece súper cuco. Me he fijado en el peinado, es que no sé si lo vais a ver, pero tiene el peinado y tiene todo súper chula. Bueno, eso, que espero que os haya gustado. Si eres nuevo en el canal, te agradecería que te suscribieras, y como siempre, editos hacia arriba si os ha gustado el vídeo, que me dejáis un comentario pues diciendo qué es lo que queréis ver en el canal, si os ha gustado este tutorial, si os ha gustado este nuevo atmósfera que tenemos aquí tan primaveral. Como siempre, muchísimas gracias por estar una vez más ahí más conmigo, ser muy felices, y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!